No vengo a desplazar a nadie. Se produjo ayer, antier, no sé cuándo, una renuncia en la planilla de diputados. La planilla estaba totalmente integrada, pero se produjo esta renuncia. En la casilla número 10 del ingeniero Jorge Arturo Reina García. Me ha preguntado el ingeniero Luis Zelaya, y yo le he dicho que sí, que acepto con muchísimo gusto integrar la planilla. ¡No! En el número 10, sin desplazar a nadie, sin correr a nadie para abajo. Las palabras de Mauricio Villera, anunciado como precandidato a la fórmula de Luis Zelaya. Escuchemos. Me uno a todos ustedes, a los que son candidatos a diputados, candidatas a diputadas, propietarios o suplentes, y me uno también a la lucha por la alcaldía municipal del distrito central. El abogado Mauricio Villera. Pero se puede. Sí se puede. Sí se puede. Y felicito también a todos ustedes por esa lucha política y partidaria que están haciendo. El partido necesita del concurso de todos. Y las catacumbas políticas se acabaron en el Partido Liberal. El que no quería participar, pues que no venga ahora a exigir posiciones. Nosotros estamos dispuestos a poner, a seguir poniendo el pecho por el Partido Liberal, aunque no lo quieran. Esta aceptación es porque creo en Luis Zelaya.